Rosa Salas tiene 53 años y desde hace varios meses padece de quistes en su matriz que día tras día complican su situación de salud. El compañero sentimental de esta mujer, que además sufre de una enfermedad mental, se muestra inquieto porque desde hace siete meses, Rosa espera de una cirugía que alivie sus malestares y hasta hace pocas horas logró que su EPS le asignara una cita con el anestesiólogo, pero esta no la tendrá sino hasta dentro de dos meses y 19 días. Le quiero denunciar por lo menos la inteligencia que hay entre la EPS y la clínica Magdalena por la cual me están haciendo ya el paseo de la muerte hacia mi esposa, por la cual ya lleva un tiempo, el laxo de más de seis a siete meses de estar diligenciando una cirugía que le tienen que hacer de matriz y esta es la fecha que nos dan un plazo de tres meses para que nos la atienda la anestesiología y eso es un plazo muy largo porque ya ella está muy enferma. A su drama como víctima de desplazamiento forzado en Arauca se suma la angustia por el estado de salud de la mujer. Ella ya prácticamente ya no retiene la orina, ella presenta un sangrado y por la cual no hay solución, no veo nada, no hay solución ninguna, tanto de la EPS como de la clínica. Usted sacó la cita hoy, pidió que pronto se la adelantaran, ¿qué le dijeron? Me dijeron que no se podía, que no se podía porque había una agenda muy larga, entonces yo le dije que por qué no me la pasaban por prioridad, entonces dijeron que aquí no existía prioridad ninguna. Luis Navas no pierde la esperanza de que pronto le puedan adelantar la cita y las diligencias para la cirugía de su esposa, pues teme que antes de que la atiendan fallezca a causa de lo que él llama el paseo de la muerte. Le dije, bueno, entonces cuando ya me la pasan al cirujano es porque ya ha ido de cajón y ella me dijo, no, pues eso aquí no se puede hacer nada, no se puede hacer más nada. Eso fue todo lo que me dijeron y yo, nosotros venimos desplazados, somos de los llanos de Arauca, pero ni han eso. Esta pareja desde hace seis meses reside en el barrio Santa Isabel de la Comuna 3.